Bueno, Silvia, Ceder de Carlos Paz ya comenzó a brindar diversos talleres en este mes, ¿no? Sí, así es. Durante todo el año hemos estado abriendo cursos, que son cursos de oficio cortos, por eso no tienen una duración de un año, es por eso que parcialmente van comenzando en distintas etapas. ¿Cuáles son algunos de esos cursos? Bien, tenemos ahora algunos cursos, por ejemplo, el de auxiliar en construcciones, que se dicta aquí en el Ceder los días jueves y viernes, a partir de las 18.30 horas. No es el peón del bañil, sino que es el que brinda las herramientas para toda la parte teórica de comenzar una obra. Tenemos uno de asistente en recepción, que se dicta los días lunes y jueves. Uno de mucama, que ya que Carlos Paz tiene tantos hoteles, pensamos que es un curso muy importante. Ese se dicta los días viernes, a partir de las 14 horas. Todos estos cursos se hacen en el Ceder. Después tenemos previsto comenzar el lunes, por ejemplo, el lunes 9 de septiembre, un curso de inglés, que es orientado al turismo, que se va a dictar en las aulas del CENMA, de la Escuela Carlos Paz, los días lunes y jueves, a partir de las 18.30 horas. También tenemos previsto un curso en el CENMA, que va a comenzar a fines de octubre, que es de capacidades sociolaborales, que es como definir qué es lo que quiero estudiar, o qué es lo que quiero hacer. Es una orientación vocacional. Y bueno, después tenemos un curso de pastelería, que se va a dictar también en Udgra, en los días miércoles, a partir de las 14 horas. ¿Tienen un costo estos talleres? Todos nuestros cursos son gratuitos. Tienen certificación oficial, porque pertenecemos a la Secretaría de Equidad del Gobierno de la Provincia de Córdoba, así que no tienen costo alguno. ¿Tienen mucha demanda? Sí, la verdad que muchas personas se acercan al ceder a averiguar, y por eso es que nosotros, pensando en las demandas, tanto de las personas como de las instituciones, es que definimos estos cursos. ¿Cómo pueden ser aquellos interesados en consultar o en inscribirse uno de los cursos? Bien, nosotros estamos por la mañana, a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 13, es la atención, con fotocopia del DNI, se pueden llegar a inscribir directamente, y cualquier ayuda o cualquier duda que tengan, se pueden acercar en ese horario a hablar con nosotros. ¿Dónde queda ubicada la sede? Nosotros estamos en la calle Cárcano, esquina Carlos Gardel. ¿Número de teléfono para contactarse? Sí, 438-265 es nuestro número telefónico. Bueno, y después, para estar al tanto, ¿se pueden seguir sumando otros cursos? Sí, se pueden ir agregando cursos, en la medida que nosotros los vamos abriendo, vamos publicitando nuestra página del Facebook, Facebook del CEDER Villa Carlos Paz, ahí tienen todos los datos, las personas que quieran acercarse, obtener alguna ayuda, lo que necesitan, estamos también por el Facebook. ¿A todas las edades? A partir de los 16 años, hasta 65, para ambos sexos, todos los cursos son libres, cada persona que quiera hacer un curso se puede inscribir perfectamente.